bienvenidos al líder estamos en la parroquia inmaculada confección de chancay en donde se está desarrollando una actividad por la festividad en honor a la virgen del carmen para ello hemos acudido a este principal recinto religioso para poder dar cuenta acerca de lo que viene ocurriendo aquí hay un homenaje a la virgen en donde hay un grupo de personas que se está manifestando en cuanto a la imagen representativa la madre de dios en breves instantes vamos a tratar de conversar con alguien para que nos pueda dar cuenta acerca de esta información y y y y y y y Amén. 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 Un momentito que me pase. Amén. 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 Recordamos a nuestros seguidores que cada 16 de julio se celebra la festividad en honor a la Virgen del Carmen en todo el mundo. En nuestro Perú es una fecha muy especial debido a que hay muchas ciudades que lo celebran de esta manera y también en shangkai hay muchos puntos que lo manifiestan de muchas maneras cada 16 de julio debido a la festividad de la virgen del carmen se realizan estas acciones debido a que según la iglesia católica manifiesta una de las apariciones de la virgen maría en donde revela algunas acciones algunos mensajes y ello también se revela sobre las personas quieren acercarse más a ella sobre las personas que quieren la salvación por medio de el escapulario el escapulario es algo bastante principal en todos los seguidores de la virgen del carmen y es por ello de que cuenta con muchos seguidores muchos devotos vamos a tratar de acercarnos en esta oportunidad que tiene una serie de arreglos para lo cual han realizado novenas han realizado en esta oportunidad un homenaje y tiene su merecido altar la virgen del carmen o nuestra señora del carmen para algunos sus escapularios también están debidamente arreglados con merecida devoción y sus devotos están compartiendo un momento de agradecimiento para poder manifestar el agradecimiento debido a las gracias recibidas según manifiestan y según vamos a tratar de recordar por medio de algunas personas aquí presentes en el templo matriz de chancay aquí presente está una de las encargadas con la cual vamos a tratar de conversar para que nos dé sus impresiones al respecto bueno qué tal cuál es su nombre discúlte mi nombre es maría gonzález de roncal usted está encargada en este año cuéntenos cómo se está desarrollando esta actividad bueno ahorita este es una hermandad que está muy pequeña por lo que tenemos tantos hermanos fallecidos y la presidenta es mi hija jessica roncal gonzález pero como no se encuentra presente yo como mamá estado con toda mi familia mis hermanos acá en la iglesia presenciando la misa que ha estado muy bonita con un coro muy bonito de fieles que han venido a acompañar a la virgen y también agradecemos al joven jose carrillo que él ha tratado para que salga linda la misa y la arreglado muy bonita a la virgen muy bonita así que agradecemos al pueblo de chancay que nos ha acompañado en estos actos católicos en su cumpleaños de la virgen y ya será para el próximo año que no volvamos a encontrar en su otra misita que le hagamos si dios quiere estamos vivos todos presentes a manera muy personal usted porque le tiene esta devoción a la virgen nosotros tenemos fe porque desde mis padres desde mis padres ellos hacían el albe 4 el albe 12 con una familia santa cruz ya se dividieron las personas y formamos una hermandad con todo lo que la familia hemos cumplido 48 años fundada la hermandad pero ahora como hemos tenido tanto este percance en la familia entonces que le digo se ha tratado de hacerle su misa que es lo principal para ella así que ya no sé cómo será en los meses después así que le agradezco a radio líder por su gentil amabilidad que ha tenido y anunciar a todas las personas para invitarla a la misa porque él ha sido un amigo muy devoto de la virgen y lo es no es la familia la familia panana muy muy devoto así de que le vuelvo a agradecer al señor felipe carlos por esa bondad tan buena que ha tenido y le agradezco a usted joven por hacerle que diga unas cuantas palabras en la casa de dios ya gracias a usted continuamos aquí con la transmisión como digo ya en directo ya los demás devotos pasan a desplazarse cada uno a su hogar después de la santa misa en medio de las celebraciones que han habido el día de hoy y ya seguiremos informando más detalles en el transcurso del día como siempre en vivo y en directo para el líder